Bien muchachos, mire, hay un tema, un término mejor dicho en el país, que uno utiliza casi a diario, cuando uno dice que esa persona es una dama de caballero. No lo he escuchado, Roti, ¿verdad? Esa persona es una dama de caballero. Quizá está mal acuñado, pero uno quiere decir que es una persona muy caballerosa. Este invitado, yo lo catalogo como uno de los peloteros más caballerosos, no solo peloteros, atletas. ¿Es humilde, asequible? Humilde, carismático, asequible. Uno de los... No da bocha, ¿no? No da bocha a los cronistas. Las veces que me ha tocado entrevistarlo, nunca me ha dicho ni siquiera, estoy cansado, dame unos minutos después, en unos minutos hablamos. O sea, no, en palabras así del barrio, no tiene aceite. No es aceitoso. Entonces, caballeroso. Y rico. Y últimamente también, que ahorita vamos a hablar sobre eso, he visto como que a él le encanta como un chila política también. ¿Parece? No, no, no. Bueno, por lo menos ha recibido su residencia. Acercándose, porque hay familia ligada a la política. Y de verdad que para nosotros es un inmenso placer tener acá en este programa, en vivo, compartiendo con nosotros y con todo el público de la Opción de la Tarde, a uno de los pocos peloteros que la República Dominicana ha tenido con más de 400 honrones y más de 1.300 remolcadas en las grandes ligas. Si nos referimos, atención, las matas de Santa Cruz, Provincia Montecristi. Baby, viene fanfarria. Atención, las matas de Santa Cruz, Provincia Montecristi. Con nosotros, Nelson Ramón Cruz Martínez. Gracias, gracias. Fue una preparación. Yo no sabía tanto, sí. Gracias, en verdad me siento muy contento de estar aquí. Tengo desde tempranas horas visitando las instalaciones del Grupo Telemicro, a Gómez Díaz, a las emisoras, a mis emisoras favoritas, ¿verdad? He visitado todos los lugares en el cual siempre quise venir a explorar y en verdad me siento muy contento de estar aquí. Y a partir de ahora, este va a ser su programa favorito. Vamos allá, vamos allá, sí, sí. Bienvenido, Nelson. Pablo hablaba de 400 honrones. ¿Qué usted come para dar todos esos honrones? Plátano no es. Bueno, en su tiempo hay que... ¿Cómo usted se alimenta? ¿Cómo se alimenta un deportista de la categoría de Nelson Cruz? ¿Es verdad que con plátano? Bueno, sí, todo a su tiempo. En los tiempos de entrenamiento, rectificar que soy exjugador, ¿verdad? Sí, pero eso... Ahora ya no me alimento esa forma. Eso hace poco, eso hace poco. Pero no, en su tiempo de entrenamiento uno trata de comer saludable porque uno quiere que los ejercicios que uno realiza, pues, se vean. Y especialmente cuando uno va al campo de entrenamiento quiere llegar en buena forma para impresionar al americano. Uno tiene que... La primera impresión cuenta mucho. Entonces, tratamos de alimentarnos bien, dietas, hasta los campos de entrenamiento. Ya cuando empieza la temporada, porque se dificulta la alimentación, uno viaja de ciudades y eso, pues, come lo que aparece. Nelson, ya el retiro, ¿para ti qué significa el hecho de durar tantos años en grandes ligas y ya? Creo que incluso va a jugar varios juegos aquí en... Ya, ya la cumplió la Giga. Sí, ya la cumplió la Giga. ¿Qué se siente el hecho de terminar una carrera? Esa emoción que uno, oye, este juego, lo que yo vivo, mi profesión, ¿cómo? Porque todavía creo que todavía está joven para hacerlo. Ese proceso ahora de dejar, ese proceso de años, de preparación, de que quizás como tiene, quizás 16 años, hasta aquí. ¿Cómo se siente ahora el hecho ya de abandonar la pelota? No, es un descanso, una liberación física y mental, porque yo soy muy exigente, soy mi mayor fanático, pero también mi mayor crítico. Entonces yo trato siempre de dar lo mejor de mí en todos los sentidos, y mi carrera no fue la excepción. Entonces traté siempre de cada decisión que tomara dentro y fuera del terreno fue basada en qué me perjudicaría, en qué me beneficiaría como jugador. Entonces había muchas cosas que una persona común y corriente podía hacer, y yo trataba de cohibirme, porque entendía que no me iba a beneficiar como atleta. Entonces hoy en día, esa liberación, pues uno la tiene, puede disfrutar de cosas que la libertad de ser un exjugador te permite. ¿El jugador coge presión? Sí, claro, todos los jugadores cogemos presión. Eso es parte de uno como atleta. ¿Y ahora qué pasa? El ADN del atleta. Sí, sí, entiendo que la presión son importantes, porque había momentos en los cuales si yo no sentía presión, sentía que el juego no me importaba, no era significante para mí. Entonces cada vez que había presión, eso que significaba que el juego tenía un valor. Entonces uno como atleta sí necesita sentir presión. ¿Y qué va a hacer ahora, Nelson? Luego ya se retiró empresario, ¿qué se va a dedicar? ¿Qué se va a dedicar? Bueno, mantenerlo enfocado en mi fundación, voy a dedicarle más tiempo a mi fundación, a la familia, y como he mencionado en varias ocasiones aquí, también la experiencia que he adquirido a través de los años en el juego, pues llevársela a esos jugadores jóvenes. ¿Una academia, una academia para ayudar a esos jugadores jóvenes? ¿En qué sentido, Nelson? Bueno, pertenezco a los Dodgers de Los Ángeles hoy en día, acabo de firmar con ellos, entonces esa experiencia que tengo, llevársela a esos atletas que necesitan ayuda, sea mentalmente o con su mecánica, una transición de la República Dominicana a Estados Unidos, o tal vez la transición de ligas menores a grandes ligas, la experiencia que he adquirido a través de los años. Nelson, ¿para qué jugador es más difícil? ¿Para el dominicano, el latino o para el norteamericano? Debido a la diferencia de cultura y estilos de vida, me refiero, adaptarse a esa rigurosidad que exigen las grandes ligas para poder mantenerse, obviamente, y si es estelar mucho más, sabemos que es más la exigencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se adapta menos o más difícil? Bueno, yo diría que cuando uno llega a Estados Unidos sí es difícil, ellos viven en su país, como cualquiera que llegara a Dominicana, adaptarse al país nuestro, se dificultaría, más que a un dominicano, obviamente, entonces para uno como latino o dominicano, ir a Estados Unidos a adaptarse a la cultura, a la alimentación, a la idioma, pues definitivamente es una barrera que uno tiene que superar. Ya cuando uno llega a grandes ligas, pues lleva un tiempo normalmente jugando en ligas menores, que eso te prepara para el próximo paso, que es jugar a grandes ligas. Aún así, ir a diferentes estados, diferentes ciudades, el escenario, yo creo que es parte también de la barrera que uno como jugador tiene que superar, pero en definitiva, yo creo que todos tenemos obstáculos, los americanos y nosotros como latinos. Bien, para las personas que están sintonizando en este momento, conversamos con Nelson Cruz, un ex pelotero recientemente y un orgullo del país. Ustedes ven lo fluido que es Nelson, su papá es periodista, si no me equivoco, tu papá es periodista. Sí, mi papá es periodista y maestro, mi madre es maestra también. Ya ustedes pueden ver parte de la organización. Usted se fue bien preparado para allá. También él tiene tres licenciaturas. ¡Wow! O sea, Nelson, usted se fue bien preparado. Por él en la casa y no se podía ir a la sala. Había que estudiar obligado, no había un perro. Mi papá me dio clase, mi mamá también, entonces entenderán que ellos tenían acceso a la nota el día a día. Pero es que cuando Pablo, esto es fundamental. Cuando Pablo introducía a Nelson, decía de las bondades cuando uno lo abordaba para una entrevista, que a Nelson uno solamente tenía que decirle buenas tardes y ya él fluía. O sea, este caballero que está con nosotros acá, que es un honor compartir con él esta tarde, pegó 464 honrones como Pablo Luis hablaba en el inicio, pero él irrumpió a los 28 años. Él llegó a Grandes Ligas más joven, pero recibe su chance en el 2009, me parece, pegó 33 honrones ese año. Y es una especie de, en su primer año, ya que recibe el chance, esa posición es tuya, juega pelota. Y jugó. Y jugó. Y es un caso muy parecido al de David Ortiz, que a esa misma edad fue que repartió los palos en Boston. El caso de José Bautista, a esa edad también. El caso de Henry Rodríguez, más tarde. Pero yo quisiera preguntarte de manera pública. ¿Es cierto que en algún momento, cuando tú estuviste en Texas, alguien propuso hacerte lanzador? ¿Eso es verdad o es una leyenda urbana que ha corrido por tantos años? No, no, eso es así mismo, sí, es cierto. En el 2008, yo fui a los campos de entrenamiento peleando una posición. A mi entender, no me dieron la oportunidad de... Uno siempre como jugador dice, ah, el manager se la coge conmigo, ¿verdad? Pero en verdad no me dieron la oportunidad. Yo entiendo que no me dieron la oportunidad para yo competir. Entonces, no hice el puesto. Me sacan del roste de 40. Me informan, mira, te vamos a sacar el roste de 40. Y ahí mismo me informan, mira, tú nunca has pensado en ser lanzador. Wow, oigan eso. Un hombre que pegó casi 500 honrones. Lo querían hacer piche. Sí, pero eso yo creo que hay situaciones en la vida que uno, cuando mira atrás, siente que fue necesario que sucedieran porque me cambiaron como jugador. En verdad yo tomé una actitud positiva de lo negativo que salió de esa situación y me convertí en un jugador totalmente diferente a partir de esa situación, de ese momento. Nelson, dos preguntas. Una, la primera es, ¿qué tú sentiste? Yo recuerdo que ya ves, hay un video en las redes sociales que fue en el Clásico Mundial que tú conectas a un ron y tú comienzas a brincar en ese momento que creo que nosotros ganamos en el Clásico Mundial. Primero, tu emoción en ese momento, ¿qué tú sentiste en ese momento? Y la segunda pregunta sería, ¿tú has pensado ya, luego de retiro y cinco años, has mirado tu puesto que tuviste en el Salón de la Fama? Bueno, la primera pregunta es, yo creo que, como he dicho anteriormente, no hay un privilegio o un honor más grande de cualquier atleta, no importa el deporte que practique, que es representar su país. El caso de nosotros como dominicanos béisbolistas, que hemos jugado en estadios 50 mil fanáticos, que nos pagan mucho dinero, todo lo que conlleva ser un Grandes Ligas y durar toda la cantidad de años que tú dures en Grandes Ligas, no hay nada que se compare con tú ponerte el informe que diga Dominicano. No importa lo que tú hayas practicado, donde hagas ir. Bueno, tú lo hiciste ese borrón, porque eso fue que prácticamente el país se fue de una locura. Sí, sí. Bueno, en la mayoría de lugares que las personas me tocan el tema de la situación, oh, mira, yo, y recuerdan con exactitud dónde estaban, que estaban, mira, yo estaba en casa de mi tía, estaban comiendo un zancocho, estaban en un bar, con exactitud del momento donde estaban y lo que estaban haciendo. Entonces, eso quiere decir que son momentos icónicos para nuestro país. Y yo como jugador, ustedes pueden ver la reacción de la situación, el momento en la que estaban, lo que significaba el juego, cómo estaba el estadio. Para mí ha sido el momento más importante de mi carrera. Un futuro, o sea, ese momento Nelson, el de ese tablazo. Claro, como mencioné, la situación, el momento, todo lo que conllevaba la situación y lo que significaba ese partido para nosotros también, porque si no ganábamos también, no quedábamos fuera. Entonces, el escenario en sí ha sido el juego más importante, o el batazo más importante que ha conectado. Y oigan, ¿dónde lo coloca? Un hombre que fue a series mundiales en años consecutivos. Récord de jorrones en play-offs, jorron para ganar en series mundiales. La patria va ante todo. Bueno, ya es un tema que no depende de mí. Para mí, bueno, sería un sueño pertenecer al saldo de la fama, pero se escapa de mis manos. Pero te ha pasado, pero te pasa por la mente. Claro, porque usted no lo está mencionando hoy día, tiene que pasar por la mente. Llevaste una carrera pensando en que yo voy a estar en el saldo. No, no, no ha sido así, no, no. Yo he jugado, cada juego que he jugado ha sido para dar lo mejor de mí, entendiendo que cada vez que salgo al juego, al terreno, hay un fanático que me está mirando, mi equipo depende de mí, la organización que me ha firmado cuenta conmigo. Entonces, trato de dar lo mejor de mí en cada jugada, en cada situación. En caso de eso de que se produzca, estamos hablando, ¿sabes? Nelson Cruz de Héctor a Cooperstown, ¿cuál sería la camiseta, por ejemplo? Me está metiendo en problemas. Vamos a ver. Vamos a dejarlo para adelante. Yo creo que ya no es opción del jugador. Ya ellos, porque hubo un caso de alguien como que... Alguien como que le había prometido a un equipo que iba a ser con ese. Entonces, ahora ya el comité analiza con qué equipo le fue mejor. Si es con esa lógica, yo entiendo que sería con los Rangers, porque fui a dos series mundiales. A mí me interesa. Pero yo entiendo que mis mejores números estuvieron con Seattle, con cuatro años, ¿sabes? Pues yo promediaba cuarenta millones y seis millones por año. Eso es una cosa impresionante. Si es por número, entiendo que es Seattle, pero si es por labor y logros colectivos como equipo, sería el equipo de los Rangers. Pero más tiempo también con Texas. Nelson, hemos visto a Pedro Martínez sugerir la necesidad imperiosa de que en la República Dominicana por fin se construya un estadio con las características, la capacidad y todo de grandes ligas. Entonces, eso por un lado, si tú estarías dispuesto a colaborar y formar parte de ese proyecto. Y también, particularmente yo entiendo que los jugadores de grandes ligas, quizás por falta de organización o cualquier otro elemento, no realizan el aporte social que podrían realizar por sus condiciones. ¿Cómo podría pasar eso, que ustedes pudieran...? ¿Él tiene fundación? Sí, sí, exacto. De esa manera, pero... Bueno, yo entiendo, con relación a la pregunta del estadio, sí, es necesario. Nosotros como país producimos la mayor cantidad de jugadores en grandes ligas, firmados. Entonces nosotros, por obligación, necesitamos un estadio de grandes ligas que nos dignifique como jugadores. Entonces, es lo primero. Con relación a lo otro, yo entiendo que la mayoría o su gran mayoría de jugadores, de forma directa o indirecta, colaboramos con nuestro pueblo, con el barrio. La mayoría, una gran parte de jugadores tenemos fundaciones que nos enfocamos en diferentes áreas de nuestro país. ¿Logran el impacto que ustedes quieren esas fundaciones? Sí, yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, sí. Nosotros, y la mayoría han ganado premios internacionales. Ha sido mi caso, el caso de David Pujol, el caso de David Ortiz. David, David. Que hemos ganado premios internacionales. Eso dice que nosotros estamos haciendo una labor. Yo digo, los jóvenes también, que ustedes... Bueno, es un proceso. Sí, sí, porque uno va aprendiendo. Los frutos se ven. Uno va aprendiendo de lo que uno ve adelante. Por ejemplo, en mi caso, yo subía a grandes ligas y veía un macollón que tenía su fundación. Entonces, yo lo vi de mi padre, obviamente. Y entiendo que mi padre fue quien sembró esa semilla para que hoy en día yo, pues, tenga mi fundación. Pero sí, yo también vi en grandes ligas jugadores que tenían fundaciones. Y yo entendía, esta es la forma como hay que hacerlo. Pues yo quiero hacerlo de esa misma forma. Pero sí, nosotros tenemos jugadores, sobre más, que lo hacen de forma como fundación o personal, que se identifican. Y tú ves en las redes sociales, cada uno de esos jugadores no seriamente tiene que ser veteranos. Jóvenes también, aportando a su comunidad. Que eso dice mucho que nosotros... La mayoría de jugadores dominicanos venimos de la pobreza. Entonces, entendemos de dónde venimos y entendemos la necesidad de cada jugador, de cada pueblo. Nadie más que nosotros conoce. ¿Qué se siente tener tanto cuarto, loco, así? Diablo, tengo... ¿Qué es eso, dime? No tengo problemas. Yo no sentí eso, que soy un segundo en la vida. No tengo problemas. Sorry, ahí 5 mil millones no lo matan a ese señor. No tengo problemas. Aclarar algo, con relación a la pregunta de Angelo, Grandes Ligas otorga un premio que es al pelotero que más se identifica con la causa, como dice... Altruismo, altruista. La labor altruista, fuera del terreno. Bueno, y se le llama premio Roberto Clemente. Sí, claro. Y Nelson lo ganó en el 2021. En honor a Roberto Clemente, que murió... En diciembre del año 72, tratando de llevar ayuda a Nicaragua, el avión despegando de Puerto Rico cayó al mar y perdió la vida. Sí, eso dice que nosotros, en el caso de Roberto Clemente, fue el guía y quien nos inspiró. Y de ahí han venido muchas generaciones haciendo lo mismo. Y yo salí, salió Pedro, salió David, y salió Álvaro, y vienen jugadores detrás que han visto el ejemplo de nosotros como atleta, y ellos lo van a seguir tomando. Entonces, en mi caso, yo he exhortado a varios jugadores que han firmado por contratos grandes y, mira, déte la forma que tú tienes que hacerlo, haz esto, esto, esto. Involúcrate con una causa que tú te identifiques y dale pa'lante. Nosotros como dominicanos somos sumamente solidarios. Y eso nos identifica. ¿Cuál es su jugador favorito de la República Dominicana? Bueno, tú fuiste niño. Sí, no, mi jugador favorito fue en su tiempo, Vladimir Guerrero. ¡Wow! Sí, sí, tuve el chance de jugar con él. Sí, compañero. No solamente como jugador, excelente ser humano. Tremendo. Excelente ser humano. Háblame de tu equipo dominicano ahora. Que no sea el ISEI, por favor. No, no, es que es el gigante. Es el gigante. Es el gigante. Es el gigante nacido por el otro día. Tu equipo de verdad es que tú estabas en Montecristo. De los gigantes. De los gigantes. No, no, no. De los gigantes. 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 De los gigantes fue... De los gigantes. No, no. Yo soy de los gigantes. Había radio, había... Ustedes saben que... No cae en gancho. Nelson, no es de los más diplomáticos que hay. La gente de San Francisco, yo me identifico y se identifica con él. Lo quieren demasiado, un ídolo. Nunca, nunca. ¿Quién es más querido en San Francisco? ¿Tú o el potro? ¡Juégatela! No, no, no. Cada quien en su tiempo. Cada quien en su tiempo. No, pero Nelson, de verdad que tú allá en San Francisco, en Macorís, eres un ídolo. No, en verdad, la recepción que yo recibí, el último partido en San Francisco, yo no me la esperaba. Yo nunca soñé con ser tan querido en un pueblo. Mira, yo soy de las mates y la gente me quiere allá, pero wow. En verdad, fue muy bonito, gratificante. No pude contener las lágrimas. Yo sabía que desde su momento iba a llegar, pero no pude contener las lágrimas. La emoción me traicionaron. Pero salió la expresión de lo que sentía. Sentía mucho amor y mucho cariño, lo que ellos también me expresaron a mí. Nelson es nativo de Montecristi. Montecristi, históricamente, es una provincia donde el primer jugador dominicano, Osvaldo Virgil, 23 de septiembre de 1956, llega a Grandes Ligas. Don Juan Marichal también es de allá el primer jugador. Salud de la fama. Tony Peña también. Tony Peña es de allá. Si nos vamos, si nos vamos más atrás, un ícono y quizás en la zona haya muchos liceístas por eso, Guayubín Olivo. Olivo, sí, los hermanos Olivos. Los Olivos, ese sí. Mi papá era liceísta y mi familia era liceísta. Cayó en el gato. No, 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 no. Míralo ahí. No, yo no. Yo dije mi papá. Míralo ahí. Roddy, pregunta, pregunta respondida. Ya no. Yo lo sé. Le explico porque cuando yo fui a ver cuando yo estaba con los gigantes, mi papá me soltaba y dije, wow, ahora yo voy a tener que cambiar de equipo. Cuando yo estaba con los gigantes. Nelson, eso no se suelta. Yo soy del este, la romana y güey. Y yo digo que por sangre, por sangre más o menos yo soy del liceí y por región yo soy de los toros. Entonces, eso. No, no. Yo lo que quería, lo que quería, lo que quería, yo soy del Cibao, eso no, como que no. No, claro, claro. Pero quería, quería, quería preguntarle a Nelson, quería preguntarle a Nelson porque la labor que él lleva a través de su fundación no solamente es en el ámbito deportivo. Nelson ha entregado autobuses para transportar a estudiantes y también sillas de ruedas eléctricas para personas que tienen discapacidad. Ambulancias. Ambulancias, camiones de bomberos. En verdad, yo me identifico mucho con los bomberos. Yo entiendo que la labor que el bombero hace no es gratificada y es muy olvidado porque el bombero solamente se llama. Sí, no, el bombero no solamente se llama cuando se necesita, se acuerda, al bombero hay fuego, o hay un problema, al bombero. Se le maltrata al bombero. Y aquí, lamentablemente, no, ellos no tienen los recursos. No. Y yo me he identificado mucho con ellos, siempre trago utilidad para los bomberos, ¿sabes? Son cosas que yo entiendo que es necesario para que ellos puedan hacer su trabajo de la mejor manera. Lo que resta de años, ¿tienes algún itinerario de la fundación que quisieras compartir aquí? Bueno, sí, nosotros hemos entregado en Buenavista, en La Vega, hemos entregado utilidad para los bomberos, Buenavista, La Vega, en Jarabacoa, en Manzanillo, en La Mata Santa Cruz, en Castañuela. Y vamos a seguir haciendo entrega de utilidad para los bomberos. Tenemos en enero 13, la actividad que hacemos cada año, ya este va a ser el séptimo año que tenemos como fundación haciendo actividades, nos hacemos operativos médicos, operativos dentales, llevamos jugadores de grandes ligas para que le den clínicas a los niños, le damos utilidad a los niños, reconocemos los estudiantes más sobresalientes de una escuela en específica, hemos ido rotando a través del municipio todas las escuelas, y lo identificamos y lo premiamos, también vamos a sus hogares, identificamos los mejores estudiantes con recursos más bajos, y amueblamos su casa, todas las necesidades que tienen. Sí, entonces, tratando de ayudar, eso es lo que Dios me ha dado. Y además incentiva al niño. Me ha dado los recursos para hacerlo, gracias al béisbol, obviamente, puedo tocar puertas y me abren, llama a un ministro, llama, vengan, esto es lo que necesitamos, y gracias a Dios, pues eso es lo que estamos haciendo. En ese mismo orden de que ayuda a los niños, lo incentiva, le habla de lo correcto, hay muchos peloteros jóvenes que cuando reciben su bono, se están encaminando, pues vienen a la República Dominicana, e inclusive mueren en accidentes de tránsito, esos jóvenes que tú ahora dices que eres parte de los doyers que vas a orientar, en ese mismo sentido, ¿habrá alguna cátedra de cómo ellos deben de actuar y comportarse para evitar este tipo de situaciones que se han dado con muchos jóvenes, con muchos jóvenes dominicanos, y que las madres pierdan la esperanza de tener a su hijo en las grandes ligas? Bueno, ya yo, el año pasado, por ejemplo, la MLB tiene un programa, se llama RBI, y tiene un programa que ayuda a los niños, recogen a los prospectos de cada equipo, yo lo he hecho años anteriores, pero sí, es un tema, yo creo que todo viene de la familia, uno cuando está joven, yo fui joven también, yo también tenía ese deseo de brincar y llevarme el mundo por encima. Gracias a Dios, tuve mi padre que me amarraba, me amarraba y me decía, no, eso no es así, pero yo creo que todo es un tema de educación, la MLB, los equipos están haciendo una labor para disminuir esa cantidad, porque ya un joven cuando firma, lamentablemente, cuando firma por mucho dinero, ¿verdad? Se convierte en la cabeza de la casa, ya el padre pasa y la madre era un segundo ámbito, entonces ellos son quienes dictan qué hacer y qué no, entonces es un tema que se convierte difícil para un padre, porque el joven de 18 y 17 años ahora es quien trae los alimentos a la casa y quien provee, pero como mencioné, estamos trabajando en eso, yo entiendo que hemos mejorado mucho, no solamente en ese aspecto, en muchos aspectos, mejoramiento para las academias, para los jugadores, en la liga de invierno también, en verdad se ha avanzado mucho a través de los años, desde que yo firmé hasta ahora, son muchas las cosas que se han mejorado, entonces son muchos aspectos positivos que podemos también mirar. Nelson, ¿cuál es tu valoración, el análisis que tú haces a la situación del deporte en la República Dominicana? Sabemos que el dominicano, por naturaleza, tiene como ese talento natural para los deportes, no importa cuál sea, a uno le gusta de muchacho que teniendo la inversión adecuada, estaríamos muy lejos, ¿cómo tú crees que debería hacerse más, hacerse mejor, no se hace la inversión necesaria aquí, las instalaciones deportivas dan pena nuestra, no hay inversión, no hay incentivo, no hay recursos económicos para dar los atletas. No, no se atiende el deporte, y tú que sabes que allá en Estados Unidos, ¿cómo es ese tema? Que desde las escuelas, cada joven elige el deporte al que quiere dedicarse y todo eso. Y le dan becas. Tu valoración al respecto. No, en este país hay muchos temas, entonces yo creo que todo es prioridad, y entiendo que el deporte sí es quien nos identifica. Nosotros como jugadores, o perdón, como dominicanos, el béisbol está en nuestra sangre, nos identifica como país, amamos el juego de béisbol, para mí sería fácil decir, vamos a hacer todo solamente play de béisbol, ¿sabes? Pero hay prioridades también que son importantes en el país. Yo entiendo que se ha hecho mucho trabajo, por el caso de INEFI, yo de forma muy cercana entiendo que han hecho una labor muy buena, pero como todo, siempre hay espacio para mejorar, y yo entiendo que sí, que se puede mejorar también esa área. Nelson, dos preguntas rápidas. Primero, para ti... ¿Es de dos y tres que el Moreno hace? Los cinco talentos para ti, ahora mismo, jóvenes dominicanos, que tú entiendes que tienen buenas condiciones en Grandes Ricas, para ti, los cinco. Y la segunda es que tú me digas, para yo de ahí hacer el cálculo, ¿cuánto fue que tú ganaste en Grandes Ricas? Oye, ahora, búscalo ahí. Yo no sé, no sé. Ustedes dos están muy interesados en la parte económica. No, no, no. No, no, no. Después le dio ahí la salud, en los cuartos. María, María, escúzame, ese señor ganaba 20 millones de dólares por año. Yo quiero saber... Que tú ni escrito lo he visto. No, no. No he visto 20 millones. Tú llegaste a ganar más o menos como 125 millones o 250 millones de dólares. Dejé eso ahí, muchachos. ¿Por qué lo estás buscando? Por ahí. No, no, no. Choco sabe. Choco, yo no sé, en verdad. Nelson Cruz ganó. Yo entiendo que, bueno, jugadores, no tenemos muchos. Este país produce talento para tirar para arriba, de todas las posiciones. Yo creo que la más lenta estamos como catcher. Pero producimos jugadores de más. Tenemos el caso de la Cruz, Vladi Guerrero, Fernando Tatis, Soto. Soto, son jugadores que... Son estrellas. No, figuras de grandes ligas que representan el béisbol. En donde quiera que tú hables de béisbol, tienes que hablar de esos jóvenes. Usted está casado, tiene hijos, tiene esposa. Tengo hijos, sí. Tengo hijos, sí. Tengo mi pareja, tengo mi pareja. Pero la gente tiene que saber de él. No, no, según... A mí no me gusta hablar de cuartos ajenos, pero según... No, porque imagínate. En los milagros le encanta calcular el cuartos ajeno. Sí, 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 pero... Según béisbol reference, Nelson Cruz ganó 140 millones de dólares, recordando de que prácticamente la mitad del dinero se queda en los impuestos y hay, creo que entre un 3 y un 5% va la gente. Pero Nelson, en una entrevista con nuestros queridos amigos, Bian y Ricardo, para que ustedes vean... 1840. Sí, pero nosotros no tenemos en esos cuartos. Tienen que quitarle la mitad. La mitad. Y un poquito más. Déjalo en 4 mil. Pero lo que quería decir es que Nelson, en una entrevista que le ofreció, en la primera, porque hay otra etapa ahora con Bian y Ricardo, Nelson hablaba que, por ejemplo, la casa que él construyó en Jarabacoa, él dijo, bueno, si yo logro otro contrato, me voy a hacer ese regalo. Es decir, fíjense la mentalidad. Ya él tenía un dinero ganado, pero me imagino que ha invertido o a lo que él entienda, porque fue el que se lo ganó. Pero él dijo, si yo logro tal cosa, me voy a regalar tal cosa. Es decir, es una buena administración del dinero. En ese mismo orden, en ese mismo orden, sí, pero en ese mismo orden, ¿qué hace un pelotero ya retirado, o sea, invierte parte de ese dinero, Nelson? Para que el dinero dure, para que no se acabe como a tejada. Claro, uno como jugador primero tiene que guardar, ¿sabes? Guardar, el dinero va por su dinero. Entonces tú tienes que guardar la mayor cantidad de dinero posible y guardarla. Luego, porque van a venir mucha gente que te dice, invierte aquí, aquello, firme aquí, vamos a hacer. Mil cosas. Tres tíos, primos. A Julio Lugos lo tomaron con 50 millones. ¿Y entonces, y entonces? Pero. Muchos emprendedores aparecen. Sí, no, y tú cometes errores, tú fallaste. Si tú fallaste con 50 pesos, está bien. El problema es tú meterte profundo y fallar. Tú vas aprendiendo a través de los años. Tú tienes que buscar asesoría, buscar gente que conozcan del tema, porque lamentablemente uno lo que sabe es jugar béisbol. Sí. Nelson, ahorita en la introducción lo dije. Tú moviste la cara para el otro lado, pero a mí, como que nadie me quita de la cabeza. Intenciones políticas en algún momento. Tú tienes actualmente una hermana que es, el país tiene 31 senadoras. Muy inteligente. Perdón, gobernadoras. 31 gobernadoras. Ella es candidata a senadoras. Espérate, déjame hacer el preámbulo. 31 gobernadoras. Y de esas 31, la mejor valorada es Nelsi Cruz y Montecritte. No, no, y la más linda, y la más linda, pero que hay grupos de gobernadoras feas por ahí. Un grupo de gobernadoras feas, con cabellos malos, esa mujer es linda. Aparte de ser linda, ok, pero que yo la valoro por su capacidad y sus cualidades características. Actualmente es la candidata a senadora del partido oficialista PRM por Montecritte. Para Nelson Cruz, en algún momento, no quizá de manera activa, pero entendemos que quizá en algún momento, aunque sea de forma pasiva, la política te ha abrazado, pudiéramos ver a un Nelson Cruz haciendo vida política, ya sea que sea de vejito o algo. No te gusta para nada la política. No me gusta. En realidad yo tengo que apoyar a mi hermana, porque mi hermana obviamente tengo que hacerlo. pero yo entiendo que yo puedo hacer lo que se hace del lado político, como jugador o ex jugador, ¿verdad? Entonces, en verdad la política no me llama. No, 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 no. Te estoy diciendo. Las labores sociales se pueden hacer desde el lado. Sí, sí, sí. Nelson, mucha gente criticó que Soto haya rechazado ese contrato de 400 millones. Casi 500. Casi 500. Fue un error, ¿tú crees? Esperando quizás encontrar algo mayor. David Ortiz dijo que me voy a coger, ¿no? Fue un error ¿Eso que usted cree eso? Bueno, el tiempo dirá Cuando él firme se va a saber si fue un error o no Claro Él va a filmar Claro que sí que va a filmar Y los Yankees Cuando sucedió eso Él me consultó ¿Qué te preguntó? Papá, me están ofreciendo esto ¿Qué? Digo, mire, hable con su familia Yo no recuerdo Eran 12 años ¿Qué tú le aconsejas? Que hable con su familia Lo que tu familia y tú deciden Pero es que hay una realidad que debe considerarse La edad El problema de Juan Soto No era el dinero, era el tiempo Era el tiempo Porque la proyección de Juan Soto Es que él puede ganar más dinero En menos tiempo La proyección a futuro Lo amarraron por demasiado tiempo Con lo que él tiene viven hasta sus nietos Y lo saben administrar Con lo que él tiene ya Señores, además de nosotros La gente quiere saber de Nelson Y quizás haya algunas personas Que quieran hacerle alguna pregunta 809-688-0715 809-682-8016 Y el WhatsApp 809-413-9330 Pero antes, María Antes de que entremos con el público Hay una pregunta que me gustaría que Nelson la aclare aquí Y es La posición suya en torno al próximo clásico mundial de béisbol La representación dominicana Todavía, el otro día, el presidente En una actividad Juan de Pomuceno Tiró una cascarita De que usted está confirmado Para el próximo clásico mundial Quisiéramos escucharle Nelson Cruz Está en disposición De volver a ser el gerente general De la República Dominicana En el próximo clásico mundial de béisbol Y sentir esas emociones ¿Y qué tal ahora mismo el estatus tuyo Dentro del equipo? ¿Cuál es? ¿Y qué te ha dicho Juan? No, usted lo acaba de mencionar Juan De manera extraoficial Me ha mencionado como gerente No así de forma oficial Esperamos que su momento se haga Yo como dominicano Y como expresidente ahorita Amante a mi país Amante al... Yo soy patriotista Y yo como jugador entendía Los soldados se preparan Para ir a la pelea Cuando llegue el momento Yo como jugador Pues me preparo también Si me dan la oportunidad Dice si se da Pues yo Para mí sería un placer nuevamente ¿Cuántas horas Que usted entrena al día? No, ya yo no entreno casi No, sí En el gimnasio Entra a su Instagram Para que tú veas Para mantenerse fuerte No, tres horas No, ya yo no hago tanto Antes sí Cuando era jugador Vamos ahora con la gente Venme las llamadas Para que la gente pueda Conversar con El pelotero Es pelotero Él dice que es Es pelotero Nelson, usted no come chinchén ¿Qué es lo que hace de chinchén? Él es de la línea En San Juan Me invitaron a comer chinchén Elías Piña Un amigo Y lamentablemente Como andábamos En el aire El tiempo fue corto Y no pudimos Esperarlo No pudo degustar 8096-880715 8096-82816 Tenemos, baby Vamos arriba Ah, está full Nelson Cruz Dale, baby Buenas tardes Saludos, buenas Buenas tardes Mira, con respecto a que Nelson Cruz merece Yo entiendo que Ha tenido mucho éxito A nivel de grande liga Y eso Pero Para un próximo clásico Que empiece ahora A reorientarse Porque verdaderamente nosotros Como potencia de pelota En el mundo Nosotros estamos pasando vergüenza E incluso en el Sub-12 Que fuimos ahora a Japón Estamos pasando vergüenza Que se reorienten de día a hora Para que cuando vayamos a un clásico Por lo menos Que no nos eliminen En la primera línea Y que no haya ese Ese golgorio que había Que uno veía desde lejos Uno aquí Y por detrás de la pantalla Dice, pero ¿qué es lo que pasa? Porque si nosotros somos buenos ¿Qué es lo que está pasando? Nelson, comienza de día a hora A preparar el equipo Y dicen Vamos a ver 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 Saludos Saludos Felicidades Excelente La voz esa que tú estás haciendo Con tu fundación Te felicito Sigue para adelante Bendiciones para ti y tu familia Gracias, gracias Y hay intermedio Aprovecho A darle la gracia Al presidente de la república Por las ayudas Que no han llegado Después de la inundación Aquí en Los Alcarrizo Vamos a la próxima Vamos a la próxima Y buenas Hola Yo André y Mateo Desde Vallecito del Cercado Provincia San Juan Para ver si se le hace factible A Nelson Cruz Con Inefi Y las otras asociaciones deportivas Para facilitarnos La construcción de un play Ya que tenemos el terreno Hace más de 20 años Y aún no tenemos Las condiciones necesarias O el terreno acondicionado Para jugar Bueno Extensivo el llamado Al ministerio de deportes Y al ministerio de deportes Al ministerio Porque Ah no, no ¿A quién? Que haga algo Al ministerio de deportes No, no Porque ustedes saben Sí, pero recuerden que el Inefi Deporte de colar Llega hasta un punto Llega hasta un punto Lo vamos a hacer Ministro de deportes Vamos a escuchar una más Antes de De escuchar a Nelson Entonces respondiendo Vamos a escuchar Hello Buenas tardes Tenga ese maní En cinco equipos Hey Carvajal Cuéntanos Pablo Luis Cuando yo dije que mencionaron Esos dos gigantes De la comunicación Del periodismo Del periodismo deportivo Y dije Algo bueno No tiene nosotros El grupo telemicro Me sonrojé Carvajal Oiga Como siempre No tiene acostumbrado El grupo telemicro Yo quiero decir brevemente algo Néstor Cruz ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos Carvajal Yo he dicho Con esta vez Esto que voy a decir Gracias a Dios Al grupo telemicro Al equipo Al equipo de producción De ese magnífico Programa Por llevar a una persona Como usted Me siento en este momento Emotivo Gracias, gracias Hoy hace nuestro corazón Personas como usted Tienen una Una gran Una gran Un gran espacio Que Dios le bendiga A usted y a su familia Amén, amén Gracias a usted Igual a usted Gracias Carvajal Hay preguntas ¿Qué significa ¿Qué significa Ese tipo de reacción Cuando la gente te ve Cuando la gente te aborda Esa admiración ¿Qué significa para ti? No, eso es muy bonito Yo creo que uno como ser humano Pues siempre Trata de hacer las cosas bien ¿Verdad? No somos perfectos Pero es muy gratificante Ver que Lo que tú has hecho A través de los años La gente tiene esa valoración Y entiendo también El que se molesta Porque es parte también Del Del ser humano Que no todo Es normal Sí, es normal Entonces Pero Gracias a Dios En su gran mayoría Tú sabes Me 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 tienen ese aprecio Y Lo manero Lo valoro sobremanera Yo creo que El país Siempre me ha dado ese apoyo Y Por Por ese respeto Que he sentido Por este país Pues quise también Jugar Estos partidos Que jugué Hace varias semanas Aquí Dándole La oportunidad A cada dominicano Que Tenga El placer Debemos jugar Por última vez El choco Que me corrija Si no me falla La memoria Albert Pujols Y Nelson Cruz Han sido los únicos Que han cumplido Con su palabra De que Dijeron Voy a jugar En cada uno De los estadios De Lidón Antes de retirarme Y lo cumplieron Pedro lo anunció Y lamentablemente No pudo ser Lamentablemente Bartolo Colón Lo anunció Y no pudo Por alguna razón No se pudo Pero En el caso Ellos sabrán En el caso de Nelson Inclusive dijo Voy tal día Y así mismo fue Y no estaba totalmente Hasta pegó Y le trajo Hasta buena suerte Al equipo Porque ganaron 4 de 5 Me parece 4 de 5 Pero ver Ese desprendimiento De que él se retire Ante su público Nelson tiene La mejor frecuencia Jonronera En peloteros dominicanos Que hayan conectado De 30 hacia arriba Es decir Él tiene la mejor frecuencia De turnos Y jonrones Jugando Allá en San Francisco Por eso la gente Lo quiere tanto Porque este hombre Antes de establecerse En grandes ligas Repartió muchos palos Aquí Y la gente Se identificó Bastante con él Porque no comía plátano Ni yuca Porque no comía plátano Porque no comía plátano Es ajeno Al que él practica En este caso Baloncesto En La Vega En La Vega Hace varios días Estuvo allá Y el superior En La Vega El superior El baloncesto Allá le rindieron Homenaje A él O sea Por la dimensión Del atleta Que ha sido Nelson Cruz Y el ejemplo Para ti El llegar a cada uno De esos estadios El Francisco Michelli En La Romana Julián A ver Bueno ya Vamos a quitarlo Porque esa era tu casa El Quisqueya acá Juan Marichel En La Capital El Tetelo Vargas En San Pedro Macorís Y ver Estadio Cibao En Santiago Y ver el recibimiento El apoyo de la gente El respaldo Que te da No simplemente Los compañeros tuyos Peloteros Sino el público El significado Para ti Y emocionalmente Cómo eso te hacía sentir No fue una semana Emocionante Emocionante Sí No fue muy espontáneo En verdad Fue muy natural Esa sería la palabra Como que todo llegaba Y a veces llegaba A los estadios Y decían Wow Y está sucediendo eso Como que era Como que llegaba De forma muy natural Entonces No solamente Con los fanáticos También el equipo Donde iba a jugar Los jugadores De ese equipo Me expresaban La admiración Es un Tomás Santiago Sí En verdad Se sentía muy bien Y yo siempre he dicho Wow No hay forma Cómo agradecerle Al pueblo dominicano Pero sobre todo A Dios Porque me ha dado Mucho más De lo que he querido Y mucho más De lo que he deseado Y entiendo Que mucho más De lo que Merece Merecido He merecido Mucho más De lo que he merecido Nelson Yo no es una pregunta Que te voy a hacer Simplemente voy a decir algo Porque me ha salido Lo he visto He visto Aunque no soy Que un analista deportivo Pero sí he visto Tu carrera Y lo creo Que lo más importante En ti Y lo que tú No he expresado No he expresado aquí Es el ser humano Es la humildad Y la decencia Que creo que al final Eso es lo que vale Después lo demás Ser como tú eres A pesar de De ser Un pelotero De la fama Tener la fama Tener dinero Tener todo Y ser como tú eres Yo creo que eso es Deben copiar No solamente Los jóvenes peloteros Sino creo que Cada ser humano Dominicano Sobre todo En estos momentos Que vivimos Vivimos unos momentos Muy difíciles Que la gente Se lleva mucho Por las cosas banales Y no le dan Importancia A las cosas Que quizás Tienen importancia En el mundo Gracias Como la gente No se vive ahora Y después a la pausa Pero Dangero Dangero no le preguntó A él Si él escucha Dembow No El hombre No le preguntó Dembow María Porque no es un hombre educado Pregúntele Pregúntele allá Al señor allá De la tarima Dígame usted No Él me dijo Cuando llegó Que escucha Salsa, Marenka, Bachata Claro Y aquí Aquí Qué más Evelyn Que lo que yo escucho Evelyn Qué es lo que yo te digo Que escucho Que yo escucho No voy a probar Imagínate No voy a escuchar Dembow Y yo Y recuerden Que la provincia De Odeles Y no es que yo no Escuche Dembow Claro Pero el Dembow No es que yo Tú sabes Yo me inclino Si Ahí es que voy La provincia De Odeles Están los mejores Bachateros del país Históricamente Luis Vargas Raulín Anthony Santo Todos 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 Toda esa gente Son de por ahí Y música Típica También Entonces Eso Esa pregunta Está influenciada Claro Que le va a gustar Más la bachata Que el Dembow Ahora pregúntale A Eli de la Cruz Que le gusta Más el Dembow La bachata Y te va a responder Vamos con la gente Vamos con la gente Por favor Pero usted no No te gusta En Bolivia Grandes Ligas Buenas tardes Pues yo soy como Me encanta Un chencheo Me encanta el chencheo Que ella se llama Pues traiga Preguntita Un rumor Que se escuchó Una vez Es verdad Que usted tuvo Problemas Con Alex Rodríguez O son enemigos Pues casi nunca Lo veo en las redes Ni siquiera hablando Ni nada No, no, no Yo nunca he tenido Problemas con Alex Incluso Para el clásico Nos saludamos Siempre hablamos Sabe que Alex Es un negociante neto Él siempre me está Mandando mensajes Mira tengo este negocio Vamos a hacer tal cosa Pero no Yo nunca he tenido Problemas con Alex Alex es un gran empresario Claro No, Alex El tipo siempre está En negocio Es aceitoso No, el tipo muy educado El tipo Dos más baby Dos más Dos más para Concluir Sí Hola Sí, buenas Le escuchamos Buenas tardes Saludos, buenas Néstor Cruz Es Es Néstor Cruz Que está ahí En el programa Sí, claro Sí, sí Que Michael El hijo de Duarte Lo quiere saludar Lo quiere felicitar Que son del grupo Ah, Michael ¿Cómo tú estás? Dile, Michael Saludos, rudo Dime ¿Cómo tú estás, viejito? Buenas Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Tú estás bien? ¿Estás bien? ¿Lo conoces? Estamos bien Estamos bien Si nosotros nos creemos Juntos en el mismo barrio Allá en la mata Echa a él Tiene la oportunidad Saluda Ah, ya Saludó Echa a él Bendiciones, bendiciones Yo tengo muchos años Que no lo veo Como 15 años Wow Tenemos otra llamada Vamos a ver la última Una visita ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Se cayó en el sur? Ok, pues Vamos a despedir A nuestro Las últimas palabras Querido invitado No sin antes Que le envíe Un mensaje A esa juventud Que quiere Llegar A donde usted ha estado Y trillar Ese camino ¿Cómo se logra? ¿Qué hay que hacer? Ya que estamos Navidad Mensaje navideño ¿Verdad? Mensaje navideño Sí, ya estamos Navidad Ya Bueno, no Yo creo que A toda esa juventud En verdad Que yo también Tuvo sueños Como joven Y soñé ser un Samizoso Un Vladimir Guerrero Y si yo lo conseguí Y lo logré No hay razón Por la que ustedes También no lo puedan lograr Disciplina Sacrificio Sí, ahí voy Entonces No es que tú lo vas a lograr Porque sí Tienes que sacrificarte Esforzarte Y hay muchas cosas Que a veces uno Como ser humano Tiene que cohibirse Para poder lograr Lo que tú quieres en la vida Entonces No hay nada imposible Lo otro es Que lamentablemente No todos podemos Jugar grandes ligas O no todos Pueden ser profesionales Entonces Lo principal Sobre todo Es el estudio La educación No abandonen Sus estudios Porque ahí es que Está la clave La base Sobre todo La educación Sobre todo Está bien Si firmamos Y somos profesionales Pues eso es lo que queremos Jugadores profesionales Que tengan buena educación Ramba Sí, eso Un aplauso Felicidad Navidad Para todo el mundo A comer mucho Pavo Un aplauso Un aplauso A comer lechón Y mucho Estás escuchando La opción De la tarde Para que el país Se exprese A comer lechón 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 A comer lechón